El alto consejero para la prosperidad del presidente Santos, Samuel Azud, estuvo en Valledupar en la vigilancia de las acciones electorales en el Cesar. El funcionario hizo las siguientes observaciones. El presidente por decreto me asignó como obvedor para las elecciones para el departamento del Cesar y es un agrado porque estuve padrino con motivo de la ola invernal, un gusto estar aquí en Valledupar y en todo el Cesar acompañando el proceso electoral. En los temas de la ola invernal en el departamento y como padrino del Cesar en el tema, dijo Problemas de la ola invernal y superar el sufrimiento de la familia, poder hacer un trabajo humanitario extraordinario y esperamos que no sea esta nueva ola invernal algo diferente y si hay personas que atender y familias que atender por culpa del invierno, estaremos atentos a acompañar al gobierno local. Al final, en los temas referentes a la pobreza y sus soluciones de gobierno, dijo La Red Unidos se está fortaleciendo en el departamento del Cesar y hay una meta importante de familias que superan la extrema pobreza durante este cuatro año. Esperamos trabajar también con los alcaldes que han sido elegidos hoy y con el gobernador electo para adelantar nuestras gestiones y superar pobreza en este departamento. Por su parte, el gobernador del Cesar, Cristian Moreno, al referirse al proceso eleccionario en su jurisdicción, anotó Ejemplarizante el proceso desde el marco institucional, la dinámica que la organización electoral asumió, el trabajo de todas las entidades, el apoyo de la fuerza pública, el compromiso de todos los estamentos, permitió una movilización sin precedentes en el departamento del Cesar. Gracias.